Ya me encuentro Tu mirada en mi espejo En tus libros hay palabras que no quiero El polvo de mi guitarra es la prueba El reflejo de mi alma que sin ti despierta Mis paredes están llenas de tus cuadros En mis carretes solo veo tu retrato Dos claveles en el agua no se pueden marchitar Dos personas que se aman no se pueden olvidar Te he visto caminando por el parque Te giraste y corriste a saludarte Mi amor es eterno aunque no lo sepas leer Eres parte de mi cuerpo aunque no lo quieras creer Has pintado una nube color de rosa Tu perfume está trayendo a las mariposas No puedes esconder la tristeza de tus ojos Ya ves que aun siendo un hombre Si me daña también lloro Te he visto caminando por el parque Te giraste y corriste a saludarme Y por ese pelo aunque no lo sepas leer Eres parte de mi cuerpo aunque no lo quieras creer Te he visto caminando por el parque Te he visto caminando por el parque Mi amor es eterno aunque no lo sepas leer Eres parte de mi cuerpo aunque no lo quieras creer Te he visto caminando por el parque 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 Te he visto caminando por el parque